Bueno amigos, continuamos con la tercera parte Vamos a configurar el botón Mostrar todos los hombres Llamamos a la clase conexión ClassMetForNate La clase conexión sería El driver de MySQL Utilizar el asistente DriverMySQL es con MySQLJBSDriver Luego acá Luego del objeto de la variable Cn, la variable cn Igual va a ser Al manejador del driver DriverManager DriverManager.getConnection Y el getConnection va a ser el URL El URL de la cadena de conexión Que es esta Trincón Acá me equivocado Acá había escrito lo que es el driver del MySQL Y no la ruta donde pone el puerto y la base de datos Vamos a verlo a ver O sea, el URL de la base de datos Vamos a copiar acá Aprovechando el asistente Entonces, pego acá Un error Un error cualquiera lo comete Estamos corrigiendo, ¿no? El problema no es vivo Entonces Acá está la variable cn Que contiene La base de datos El puerto Y el yard Entonces Acá en el getConnection Llamo A la variable cnx Le damos El usuario El usuario es root Para MySQL Y su clave Su clave es MySQL Punto y coma al final Ok Entonces llamamos a la variable De consulta St Va a ser igual a Cn Y creamos Nueva Nueva consulta Para crear esta tm Resultc Va a ser igual a A la variable de consulta Extraigo de la variable de consulta St Y creo un SQCity La consulta Va a ser Que muestre Los registros Donde tengo todos los hombres Entonces acá va a ser Una consulta SQL Voy a elaborar Mediante Selects Asterisco From La tabla La tabla se llama personal Donde El campo Sexo Sexo de la persona Va a ser igual Operado like Para que extraiga Like Todos los hombres Masculinos Una vez que ha aceptado La consulta Que muestre Entonces Llamo al método El método Que hemos creado El método que queremos crear Se va a mostrar Mostrar Punto y coma Y a la vez que Muestre el método Total de registro Total Reg A ver Ejecutamos Y vamos probando A ver Por efecto sale cero Mostramos los hombres De ahí me salió Todos los hombres Falta programar Las mujeres Todos Y Creo que lo contrario Lo mismo Vamos probando Acá El botón Mujeres Que es parecido Al botón De hombres Selecciono Todo Y acá Le cambiamos En el operador Like Le damos Acá Acá Me llenó El registro Mediante F Porque el Sexo El sexo De la persona Vamos a escuchar De uno Puede ser M o F Entonces acá Sería F Ejecutamos Y nos faltaba Averiguar Las mujeres Ahí está Ok Para los hombres O sea Todos Perdón Y acá Ya no hago La consulta Ya no digo Donde Acá Que me muestre Todos los campos De la tabla personal Ok Ejecutamos Hicimos todos Ahí está Todos los campos Tanto hombres Y mujeres Que tengo Arregistrado Bueno Nos vemos En la próxima Oportunidad Chao Chao ¡Gracias!